Hola que tal, somos Grupo Los de Altar y traemos un tema inédito Composición de mi amigo Eduardo Ruiz, esto que se llama Perdamos los modales y el estilo y suénale con patuercas Que ni lo intente, que usted es algo inalcanzable Y que esas folgas no brincan en su pelate Que no piense ni siquiera en hablarle Mucho menos en voltear a mirarle Si usted supiera lo mucho que me encanta Y le confieso que no pierdo la esperanza De algún día tenerla entre mis brazos Y probar lo dulce de sus labios Perdamos los modales y también el estilo No vayas que a negar que no ha soñado contigo Y aunque sean distintas nuestras clases sociales A leguas se le nota que también quiere besarme No se haga por favor la mujer interesante Sienta que se muere por dormir en mi patate Si usted supiera lo mucho que me encanta Y le confieso que no pierdo la esperanza Y algún día tenerla entre mis brazos Y probar lo dulce de sus labios Perdamos los modales y también el estilo No vayas que a negar que no ha soñado contigo No vayas que a negar que no ha soñado contigo Sienta que se muere por dormir en mi patate